Muy buenos días en la mañana de hoy, hoy lunes vamos a iniciar nuestra clase de rumba, vamos a tener una clase super activada, vamos a trabajar toda la parte cardiovascular y respiratoria, así que vamos a iniciar con un buen calentamiento, recuerde objetivo principal, disfrutándolo y gozándolo, así que vamos a iniciar con un calentamiento articular de toda nuestra zona del cuerpo, listo, vamos, iniciamos. Vamos con el hombrito. Vamos con el hombrito. Vamos con este calentamiento activo. Vamos con nuestro abdomen, mientras que hacemos nuestro calentamiento fuerte. Vamos con el hombrito. Vamos con la cintura. Vamos con la cintura. Vamos con la cintura. Listo. Vamos para el otro lado. Gíralo fuerte. 1, 1, 1, segundos. B нo Vamos con el hombrero. Y ahora ya vamos a confianza. Vamos con la cintura. Vamos con la cintura. Y el día de hoy, la segunda cocina es de Chico Naval, manera. Tirada. Bien, salva. Dar un palito más para adelante, dar un palito más para atrás, dar un palito a la derecha, dar un palito más para atrás. Y aband caveat vamos a presionar asíno. Va, la, la, y bajan... Mantiene, vamo hambre nuestra piel, va... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y exhala, y exhala, de nuevo, vamos un ratito, y aquí vamos nuestra circulación, va, va, tres, dos, uno, va, cuatro. Vamos hacia adelante, cintura, ahí, te vamos fuerte. Inhala, y exhala, vamos a iniciar con nuestra rutina, vamos a trabajar lo que son los tiempos y el ritmo, vale, así que vamos a continuarla, vamos a dar paso, inhala, y exhala. Vamos con nuestros brazos, claro, con movimientos de pierna, media rotación de rodillas, vamos, uno, dos, va. Vamos con nuestros brazos, y vamos hacia arriba. Vamos a bajar, bajamos, 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 vamos, déjala ahí, igual damos de nuevo. Osvalda, bajamos, bajamos, salsita. Osvalda, bajamos, bajamos. y de nuevo hacia abajo abrimos jamás abajo eso y repetimos todo va tres dos uno y el brazo queda en la parte central arriba vamos fuertes brazo tres dos dos de nuevo tres dos uno vamos con el brazo hacia afuera hacia adentro vamos vamos y regresa tres dos uno tres más dos uno vamos muy bien inhala y exhala vamos vamos a hacer rutina pausa y empezamos de nuevo mantén siempre ese trote vamos vamos hacia el lado derecho listo listo sígueme a favor un meneíto bien riquito bajando un meneíto sabrosito a favor uno dos tres cuatro va a favor va a favor un meneíto sabrosito a favor uno dos tres cuatro adelante va un meneíto sabrosito adelante están vuelaz entregan la pista y háganlo una y el calentón con el curso de la media era y dos 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 ¡Gira la mano! ¡Derecha! ¡Abajo! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Abajo! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Adelante, que va! ¡De nuevo! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Aquí, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Malma, cala! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Malma, cala! ¡Malma, cala! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pura P! ¡Viva! ¡Más lento! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Va a ser más lento! ¡Que me guarda mi cabina! ¡Vamos! ¡Ay, me invito! ¡Vamos rápido! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Tienes más y desde ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Inhala! ¡Y exhala! ¡Inhala! ¡Inhala! ¡Y exhala! ¡Vamos! no deja de marchar si quieres toma agüita toma hidratación y vamos no deja de marchar vamos, continúa la eso vamos vamos a bajar cadera con nuestros dos con los dos, teniendo la cadera vamos 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 3, 2, 1 vamos a bajar cadera lado, lado lado, lado lado, lado lado dependemos vamos vamos me gustan las dudas en mi cuerpo va abriendo sobre mi piel fuerte me prende me prende me siente sentimiento va quemando todo mi ser y bajamos ejercicio ejercicio fuerte fuerte vamos 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 no esa lo más lips va enorme entre la dos fácil mi mare ¡Vamos! 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 Tres, dos, dos, tres más, dos, uno, nos quedamos, va, nos desplazamos hacia adelante, se va, adentro, dos, tres, dos, uno, nos quedamos hacia adelante, va, dos, tres, dos, uno, nos quedamos hacia adelante, va, nos quedamos hacia adelante, va, 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 con desplazamiento, va, 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 ten siempre una sonrisa, ¡Y el beso está espectacular! ¡Hoy lunes! ¡Disfrutando la mañana! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Derecha! Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver ¡Vamos! ¡Aventamos los brazos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer Fuerte el movimiento y exagerar ¡Vamos! ¡Vamos! Movimiento ¡Raterale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volvamos! ¡Derecha! Al corteo con viajos de pierna Tres Dos Uno, va Bajo el brazo Y son fuertes, va Exagéralo Y vamos 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 Tres Dos Uno Vamos con el abejo Vamos Derecha, vamos 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 Ascender De nuevo Vamos ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y deshazalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y deshazalo! ¡Inhala! ¡Y exhala! ¡Vamos! ¡Esto es un trabajo! ¡Inhala! ¡Vamos hacerlo fuerte! ¡Plexionamos rodillas! ¡Comprimos esta parte abdominal! ¡Inhala! 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 Porque suba, suba la temperatura Vamos arriba Vamos Muy bien Vamos Suave Vamos bajando Este ritmo cambiado Suave Vamos revisando nuestro estiramiento Arriba Suave Inhala 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 Abrimos las estrellas Vamos Fuerzo Al frente Uno Dos Tres 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 Vamos, vamos a girar deducos, vamos fuerte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve, diez, tiramos de nuevo, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos, vamos a girar muy suavemente, vamos, vamos a flexionar, una vez modificas, lo que tiene que decir con piernas, vamos, y alamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos a marcha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vamos hacia arriba, vamos con los brazos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vamos con la otra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vamos hacia arriba en nuestros codos, vamos a la luz fuerte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos y continuamos con el otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vamos, fuerte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y diez, vamos hacia arriba, vamos hacia arriba, vamos hacia arriba, vamos hacia arriba, más fuerte, uno, dos, que puta de pie, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vamos con nuestro pejito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve, y diez, y diez, ocho, nueve, y diez, tres, ocho, nueve, y diez, vamos hacia atrás, igual manera en un, al sol, uno, dos, dos, tres, cuatro, y cinco, listo, vamos a inhalar, y a exhalar, recuerden, El Instituto de Recreación y Deporte siempre te recomienda mantener tu actividad física tres días a la semana, mantener tu comida sana, tu alimentación sana y buena hidratación. Hay que tomar agua antes, durante y después de cada actividad física. Recuerda mantener tu alimentación antes de realizar tu actividad una hora antes poderte comer algo, ¿cierto? Es algo muy importante, así que vamos, te esperamos días lunes, miércoles y viernes para que visites nuestra página, para que siempre estés activo y seguro con actividad física con el Instituto de Recreación y Deporte. Dios te bendiga, un abrazo, quien estuvo con ustedes, Mireia Beltrán. Chau, chau. Chau.